Egipto, una de las mayores civilizaciones del mundo antiguo. Se han necesitado más de dos siglos de exploraciones y excavaciones para ir destapando sus misterios. Ahora, usando técnicas de investigación de última generación, vuelven a revisar estos descubrimientos. Por primera vez, los egiptólogos más importantes del mundo se han reunido para desvelar los diez mayores misterios del antiguo Egipto. Misterios de Egipto Durante los últimos 200 años, nuestros conocimientos sobre la cultura del antiguo Egipto han ido creciendo. Se han producido incontables descubrimientos, pero se podría decir que diez de ellos encabezan la lista por orden de importancia. Cada uno de esos diez grandes descubrimientos es un tesoro en sí, pero también son la entrada a una de las civilizaciones más extraordinarias que nuestro mundo ha visto. Estos descubrimientos son portales al pasado y nos permiten ver cómo vivían los antiguos egipcios, cómo pensaban, qué hacían. Algunos objetos encontrados hace décadas, incluso hace siglos, aún plantean preguntas sin desciferar. Por ejemplo, cómo estas coloridas inscripciones convierten una simple tumba en un centro neurálgico de resurrección. Las escenas y las palabras inscritas en los muros de estas tumbas son como códigos informáticos o como un manual de instrucciones. ¿Qué hay detrás de las oleadas de violencia que profanaron las tumbas más hermosas de Egipto? Sin duda fue el crimen organizado. Grupos de hombres organizados y bien estructurados. Los egipcios construyeron a una escala que no sería igualada en miles de años. ¿Pero cómo lo hicieron? Nadie está seguro de cómo esas personas, usando herramientas muy simples y con mucho sudor, pudieron construir monumentos tan asombrosos. Durante 30 siglos, Egipto sobrevivió a repetidas invasiones y resistió ante sus rivales. Los egipcios tenían una cultura tan grande y una historia tan larga que cambiaban ellos a sus invasores más que los invasores a ellos. El doctor Sahih Hawass es el arqueólogo más renombrado de Egipto y es el protector oficial de las antigüedades egipcias. Será nuestro guía en nuestro viaje por su país para explorar los 10 mayores descubrimientos de la egiptología. Vamos a llevarnos a una aventura que no olvidaréis en vuestra vida. La primera parada de nuestro viaje es una ingeniosa tecnología que fue clave para que Egipto alcanzara su apogeo. Este descubrimiento fue un milagro. Muestra la gran habilidad de los egipcios. Y sorprendentemente, este gran avance tecnológico está encerrado en una barca. La barca funeraria de Keops. Hace más de 4.500 años, el faraón Keops ordenó la construcción de la gran pirámide en la meseta de Giza. Pero lo que enterró debajo es tan impresionante como la propia pirámide. Lo extraordinario de este descubrimiento es cómo los egipcios, hace 4.600 años, construyeron este increíble barco. La barca funeraria de Keops es el artefacto más excepcional del mundo. Trece pisos de alto si lo levantas desde el extremo y 1.200 partes unidas por trocitos de madera y una especie de costura. El yacimiento de Giza fue excavado varias veces a lo largo de los años. Pero el barco funerario de Keops nunca había sido descubierto. Se descubrió totalmente por accidente. Muchos de los mayores descubrimientos ocurren siempre por suerte. Fue en 1952. El arqueólogo Kamal el Malak supervisaba la limpieza de una zona cercana a la Gran Pirámide. El sur de la pirámide estaba totalmente cubierto de restos y escombros y empezaron a limpiarlos. Mientras lo despejaban, encontraron unas grandes losas de caliza cuidadosamente colocadas. Picado por la curiosidad, el Malak hizo un pequeño agujero en una de las losas. Cuando este hombre pudo ver dentro, me dijo, esto huele a historia. Descubrió 41 enormes bloques de caliza, cada uno de entre 17 y 20 toneladas. Cubrían un pozo profundo de más de 30 metros de largo. Pero fue el contenido del pozo lo que entusiasmó a los egiptólogos. Había un gran montón de madera, cuerdas y remos que fue lo que lo delató. Esto generó una tentadora pregunta. ¿Por qué habría enterrado Keops una barca en medio de un árido desierto? En 1952, el arqueólogo Kamal el Malak hizo un descubrimiento casual. una enorme barca junto a la gran pirámide de Giza. Lo que no sabía al principio era qué estaba haciendo allí. La respuesta se encontraba en cómo veían la muerte los egipcios. El faraón creía que la pirámide guardaría sus restos mortales. Pero su alma se iría a la otra vida. Keops era un rey y un dios. Así que cuando murió, se convirtió en uno junto al dios sol. Tras ascender al cielo, el faraón acompañaría a Ra, el dios del sol, en su viaje diario por el más allá. Y se trasladarían en una gran barca. La idea de hacer eso tenía sentido para los egipcios porque no veían el camino de la barca volando por el cielo, sino más bien por los ríos que rodeaban todo su mundo. En la mente de los egipcios, esta barca tenía otro objetivo obvio y práctico, usarla para el transporte diario en la otra vida. La barca de Keops tenía la función de llevar a su señor por el cielo. Pero su lugar en la ceremonia funeraria también refleja la relevancia de los barcos y el agua en la vida de los egipcios. La barca funeraria es un testamento fabuloso de la importancia del Nilo para los antiguos egipcios. Las barcas significaban el Nilo y en muchos sentidos el Nilo era Egipto. Los egipcios dependían del Nilo para conseguir comida, agua o para regar. Pero sobre todo para poder desplazarse de un sitio a otro. El Nilo trajo las riquezas que nutrieron su civilización. Unió el alto y bajo Egipto y trajo un comercio vital del mundo exterior. El Nilo fue lo más importante para que los egipcios creasen su civilización. Y por eso se puede decir que junto a las personas el Nilo levantó el antiguo Egipto. El duro granito usado para construir los extraordinarios monumentos de Egipto viajó cientos de kilómetros por río desde Asuán. El oro y las joyas se trajeron de Nubia y los faraones enviaron expediciones comerciales a las tierras de Punt, a miles de kilómetros al sur. El mercado marítimo introdujo enormes cantidades de recursos en el país y permitió a los faraones de Egipto construir un imperio. La importancia de los barcos y los navíos en el antiguo Egipto queda patiente en las pinturas encontradas por todo el país. Pero no nos dicen demasiado sobre las técnicas que usaban para construir navíos tan grandes. Para los arqueólogos el descubrimiento de esta barca tan bien conservada es como encontrar una cápsula del tiempo. Parece como si los bordes de la madera acabaran de salir del astillero y que no hubiera pasado ni un segundo en vez de 4.500 años. Cada una de las 1.200 piezas del casco fue tallada a mano. Tenemos este complejo puzzle entrelazado formado por los tablones. Cada pieza encaja de forma individual y particular en la pieza que tiene encima, debajo y a los lados. Pero es la manera en la que están unidas lo que es destacable. Los egipcios no usaban clavos ni nada de eso para construir las barcas. Ni tornillos, ni remaches, ni pegamento. Esta barca está unida con hierba. El esparto es una hierba salvaje y fuerte, abundante en el norte de África. Estos largos ramales de hierba son muy ásperos, pero si los flotas de una manera determinada forman una cuerda fuerte pero flexible. Unos expertos han creado un modelo a escala. Así usaban las cuerdas para construir las piezas de unión de la barca. Increíble. El desarrollo de esta técnica dio ventaja a los egipcios sobre las naciones rivales. Cuando se construyó la barca de Keops, en la mayoría de los lugares que conocemos hacían solo piraguas talladas en troncos. La técnica de barco atado significaba que los egipcios podían construir navíos más grandes que sus competidores, llevar cargas más pesadas, viajar distancias más largas y comerciar por todo el mundo conocido. Los egipcios no remaban solo arriba y abajo por el Nilo. También eran capaces de salir a navegar al Mediterráneo y alcanzar otras zonas más lejanas. La construcción naval fue la base de un tremendo éxito económico. Puso los cimientos para 3.000 años de civilización. Las riquezas traídas por estos barcos pagaron los gigantescos proyectos de construcción. Pero esos templos y monumentos no podrían haber sido construidos si los antiguos egipcios no hubieran dominado las habilidades necesarias para extraer inmensas cantidades de piedra. Gran parte de lo que sabemos sobre los egipcios viene de los testimonios que dejaron en piedra. Esos testimonios han sido fundamentales para poder entender su cultura. El obelisco inacabado. Este es el obelisco inacabado. Pesa más de 1.000 toneladas. Si estuviera terminado mediría 41 metros de alto. Sería el obelisco egipcio más alto jamás levantado. Está en la antigua cantera de Asuán en el Alto Egipto. El obelisco nunca llegó a extraerse del todo. Los arqueólogos no están seguros de por qué lo abandonaron pero tienen una teoría. El obelisco era el símbolo de la conexión entre el rey y el dios Sol. Los obeliscos son unas figuras precisas de tecnología que tenían un significado espiritual. Para los egipcios el obelisco era un símbolo del sol. Era el rayo solar así que era como un conductor de energía. Los egipcios creían que los obeliscos eran conductores de luz mística. Recogían y encauzaban energía desde el cielo. Tenía que estar en una pieza de roca maciza. Si estaba rota significaría romper el rayo del sol y se destrozaría el poder del dios. Cuando los expertos descubrieron una grieta en el obelisco de Asuán lo abandonaron. La mala suerte de los antiguos egipcios se convirtió en buena para la ciencia moderna. Algo en arqueología casi tan importante como los éxitos son los fracasos. Las pruebas que hay en ese obelisco muestran cómo los antiguos canteros excavaban las enormes piedras. Ofrecen una instantánea de un trabajo en curso de hace 3.000 años. usando las pruebas del obelisco inacabado los científicos están investigando cómo fue tallado. Empezamos a descubrir cosas asombrosas que enriquecieron los conocimientos sobre los obeliscos por primera vez. Adel Kenali ha dedicado su carrera a investigar las técnicas de las antiguas canteras. Este es un ejemplo de grietas naturales en las capas del granito. Es importante buscarlas antes de empezar a trabajar. El granito tiene líneas de falla producidas de forma natural. Identificándolas y concentrándose en esos puntos débiles los antiguos ingenieros podrían empezar el proceso de partir la piedra del lecho de roca. Podría ser la manera sencilla de cincelar roca porque para cortar la pared tienes que ir sacándole trozos pero siempre está ese plano más débil que ayudaría a separar la roca de una manera rápida. En la segunda fase los peones usaban piedras para golpear la línea de fractura y desgastar la roca. Estos primeros mazos estaban hechos de dolerita una piedra mucho más dura que el granito. Pero la técnica requería mucho tiempo y el tiempo era un lujo que los canteros no tenían. Los faraones querían que sus monumentos se hicieran rápido. A muchos les preocupaba no vivir el tiempo suficiente. Una vez terminados los obeliscos se colocaban en las entradas de los templos. Eran parte del legado de un faraón para la posteridad. Pero el reinado medio de un faraón era de menos de una década y ninguno confiaría su legado a un sucesor. Tenían toda la eternidad para que sus monumentos durasen pero solo una vida corta para construirlos. Por el gran número de obeliscos de granito verticales y estatuas que aún se pueden encontrar está claro que los antiguos canteros encontraron una forma de acelerar el proceso. Lo que tenemos aquí es toda la historia. Es como un libro abierto. Nos dice todo lo que hacían los egipcios. Entre los estratos hay ladrillos de barro carbonizados, astillas de madera quemadas y fragmentos de piedra fracturados por el calor. Por eso Adel Kelani cree haber descubierto cómo los ingenieros egipcios aceleraban el proceso de extracción. Los egipcios usaban el fuego para ayudar a partir la piedra. El calor del fuego provoca que la roca se dilate y el frío hace que se contraiga. Este proceso debilita e incluso puede partir la roca. En teoría, si los egipcios podían controlar este proceso de calor y frío, podrían partir grandes secciones de granito. Pero Adel no ha probado la teoría hasta ahora. Estoy deseando ver el resultado porque es un nuevo descubrimiento. Tal y como hacían entonces, Adel ha seleccionado una línea de falla en la roca. Los ladrillos de barro encontrados cerca del obelisco inacabado sugieren que levantaban un muro que contenía el fuego. El fuego aumenta la temperatura hasta los 425 grados celsius. Esto dilata y tensa la roca. Tras 60 minutos de intenso calor, el agua hace que la temperatura caiga a un 85% en segundos. y la roca se contrae rápidamente. Está caliente, muy caliente. Ahora Adel puede ver si la piedra debilitada se parte más fácilmente que una segunda fractura sin tratar. los obreros de esta prueba progresan poco en la línea de fractura pero en la fractura quemada la grieta se ha desmenuzado. Se puede ver cómo la hoguera afectó al granito. Está funcionando muy rápido, más de lo esperado. Esto explica cómo los antiguos egipcios hacían muchos obeliscos en periodos cortos de tiempo. Adel está convencido de que así era como podían extraer cantidades tan grandes de roca en un periodo de tiempo tan corto. Uno de los misterios de las técnicas del antiguo Egipto se ha resuelto hoy con esta operación. El obelisco inacabado les ha dado las pistas. Después, la arqueología experimental demostró que la teoría podía funcionar. Esto explica cómo los egipcios podían extraer piedra a una escala tan asombrosa. Hemos descubierto exactamente cómo cortaban un obelisco. Esos magníficos monumentos aún tienen el poder de sobrecoger. Fueron construidos hace miles de años sin ninguna técnica moderna. Y solo estamos empezando a entender cómo. Pero el tercer descubrimiento nos lleva más allá de la tecnología, a los maestros constructores de Egipto, los hombres que crearon uno de los monumentos más reconocibles de la historia, la Gran Pirámide. Nadie está seguro de cómo esas personas, usando herramientas muy simples y con mucho sudor, pudieron construir unos monumentos tan asombrosos. Ahora, la ciencia moderna está a punto de arrojar luz sobre este misterio. Las tumbas de los trabajadores de la pirámide. Hasta hace poco, se creía que el antiguo Egipto era un país en el que los faraones y los nobles tenían enormes ejércitos de esclavos. Pero nuevos descubrimientos han puesto en duda esta imagen y revelan una jerarquía social más compleja, por la cual se interesaban por el bienestar del trabajador. Las pirámides se encuentran en Giza. Hace 4.500 años, el gran faraón Keops ordenó la construcción de la que sigue siendo la tumba más grande jamás construida. Se eleva 150 metros sobre la meseta y pesa 6 millones de toneladas. La gran pirámide es tan grande que algunos afirman que tuvo que ser construida por alienígenas o sacerdotes con poderes místicos. Su magnitud va casi en contra de toda explicación racional. Hasta hace poco muchos creían que había sido construida por miles de esclavos. Pero ahora el doctor Hawass ha hecho un descubrimiento que arroja nueva luz sobre la pregunta de quién construyó las pirámides. Pude escribir la historia de los constructores de la pirámide por el descubrimiento de las tumbas de sus constructores. El descubrimiento es un relato de un paciente a trabajo detectivesco y de ciencia forense arqueológica. En 1990 el doctor Hawass descubrió unas pruebas fascinantes. Empezamos la excavación y descubrimos cosas muy extrañas. Encontré huesos y semillas de plantas y me dije ¿qué será esto? De todos los tesoros que quedan de la época de los faraones puede que el más reconocible sea la gran pirámide de Giza. En 1990 el doctor Sahih Hawass pretendía saber más sobre quién la había construido. El equipo de Hawass observó que las tumbas de los constructores eran del mismo material que las propias pirámides. Pedazos de caliza granito y basalto de lo que sobraba de construir la pirámide. Con las piezas que no necesitaban los constructores crearon tumbas para ellos mismos. Subiendo la ladera el equipo de Hawass descubrió tumbas más elaboradas. Una tenía un nombre. Una descripción jeroglífica. De hecho era un inspector Sarch el supervisor de los obreros que arrastraban las piedras. Así que la mano de obra tenía una jerarquía organizada. El supervisor fue enterrado en la colina más arriba que los obreros un reflejo de su posición social. Las pruebas en las tumbas sugieren que los obreros tenían papeles definidos y responsabilidades precisas. No era diferente a un equipo de construcción moderno. Esta es otra tumba única que he encontrado. Esta tumba pertenecía a un hombre llamado Nefercís. Aquí se puede ver su nombre Nefercís pero lo que en mi opinión es único son estas escenas. Nunca las había visto. Están fabricando cerveza y también cociendo pan. Y por eso creo que Nefercís podría ser el que estaba a cargo de la panadería. El museo de El Cairo contiene estatuillas encontradas en Giza. Representan varios oficios, profesiones y trabajos como hacer pan y vino. Otros relieves muestran escribas haciendo cuentas y registros para los comerciantes. Y según parece los obreros eran valorados y bien cuidados. Las pruebas revelan que incluso había un sistema de asistencia sanitaria. Descubrimos que muchos obreros tuvieron accidentes como piedras que les caían sobre las manos o las piernas. Se dedicaban a mover piedras pesadas. Así que por los esqueletos sabemos que sufrían tensiones en la espalda. Las pruebas forenses muestran que el nivel de cuidados que recibían era sorprendentemente sofisticado. Janet Mons es antropóloga especializada en el estudio de huesos antiguos. La radiografía muestra evidencias claras de que en algún momento antes de la muerte del individuo el hueso se fracturó. Los huesos están bien encajados, probablemente fueron inmovilizados durante un tiempo. Y se podría decir que para los estándares actuales se aprecia un proceso de curación realmente espléndido. Hizo un buen trabajo. Claramente estos obreros eran muy valorados por sus patrones. En un esqueleto de un obrero descubrimos en la calavera que tenía cáncer. Le hicieron una cirugía cerebral y vivió dos años más después de eso. Prueba de la consideración que les tenían. En vez de explotar a los constructores de la pirámide los antiguos egipcios apoyaban a su mano de obra y les proporcionaban beneficios y actividades sociales. Incluso hay pruebas de que enviaban a obreros de vacaciones. Una talla en relieve llamada Hotel Esteali muestra lo que podían esperar cuando visitaban el equivalente del antiguo Egipto de un hotel. Un restaurante y un bar con sus bebidas alcohólicas baile e incluso una rasaca. Ser obrero era un privilegio poco común. Te pagaban bien, te cuidaban bien y de hecho era un trabajo fácil. Las tumbas de los que hicieron la pirámide han descifrado la compleja infraestructura de una sociedad próspera. Este descubrimiento demuestra algo importante. Las pirámides no fueron hechas por esclavos. Las tumbas de Giza eran las de la gente común no de reyes y por ese motivo los cazatesoros las han ignorado. Como resultado han permanecido intactas pruebas mucho más valiosas. Pero fue otra tumba que permaneció sellada durante 35 siglos lo que produjo el descubrimiento más conocido de la egiptología la tumba del faraón más famoso de todos Tutankamón. este no es el icono de una estatua es el icono de todo un mundo. ¿Quién fue el hombre detrás de la máscara dorada? El tesoro de Tutankamón el valle de los reyes se encuentra en la orilla oeste del Nilo. El valle contiene 63 tumbas pero durante siglos la que pertenecía a Tutankamón permaneció oculta. En 1922 el gran explorador y egiptólogo Howard Carter pretendía encontrarla. Howard Carter estuvo 5 años 5 temporadas intentando encontrar la tumba hasta que un día por la mañana cuando los obreros empezaron a limpiar la zona encontraron 15 escalones que llevaban a la entrada de la tumba. La tumba descendía 10 metros en la roca caliza del valle. El final del hueco estaba bloqueado. Carter hizo un agujero en la roca. Hició en esta habitación cosas maravillosas. La tumba contenía no sólo el cuerpo del faraón sino más de 3.000 tesoros de valor incalculable. Desde entonces la tumba ha sido un imán para egiptólogos que estudian la momia y los tesoros que contenía. Y ahora gracias a los avances tecnológicos los arqueólogos pueden investigar más en profundidad. Pueden ver al rey niño como nunca lo habían visto antes. Están usando la ciencia médica moderna para estudiar su cuerpo de 3.500 años. Las tomografías axiales o TACs toman miles de radiografías de un cuerpo y las juntan para crear una imagen en 3D. El TAC es realmente maravilloso en arqueología. Se puede ver todo. Se puede ver cómo murió este rey cuando murió. Se puede ver todo. El escáner de sus dientes ayuda a determinar la edad en el momento de su muerte. Su dentadura es realmente informativa. Se puede ver que las raíces no están del todo desarrolladas en la muela del juicio. No sería descabellado decir entre 18 y 20. Los expertos están investigando un agujero misterioso en la parte trasera de la cabeza del rey Tutankamón. ¿Podría ser esta la herida que lo mató? Si te fijas en el cráneo se ve un agujero en la parte trasera. Hay daños en las vértebras superiores e incluso en la base del cráneo. En el foramen magno, el lugar donde se conecta. La herida concuerda con el tipo de daño que se infligiría en un ataque. Ese agujero hizo creer a todo el mundo que el chico de oro fue asesinado. ¿Encontró el joven rey una muerte violenta? Una pista podría estar en el antiguo proceso de momificación. Nadie está seguro de por qué los antiguos egipcios decidieron momificar a los muertos. Pero puede ser porque el desierto seca de forma natural a la gente. Los animales morían, se quedaban en el desierto y los egipcios al encontrarlos verían que estaban perfectamente conservados. Lo primero que hacían era deshidratar bien el cuerpo y lo hacían usando natrón. Sin el natrón no se podía momificar. El natrón es un agente deshidratante como los paquetes de gel de sílice que se usan para mantener secos los equipos electrónicos hoy en día. El natrón es una mezcla de sal y bicarbonato de sodio y lo que hace es secar todo el líquido del cuerpo y eso crea una momia. Pero ciertos órganos tienen demasiada agua dentro para momificarlos así. Si dejas los órganos dentro se pudren y estallan así que el siguiente paso era extraer los órganos internos y el cerebro. Entonces cortaban la cabeza, lo enganchaban para sacarlo y vaciaban el cráneo. Entonces ¿podría la herida de la cabeza ser el resultado del proceso de momificación más que de un ataque? En la Universidad de Pensilvania Janet Mons ha estado estudiando los TAC de la momia del rey Tutankamón. Se llaman daños ante mortem y si es en el hueso o en el tejido se aprecia cierta curación si la persona estaba viva. Esto parece un daño post-mortem podría haber pasado en el proceso de embalsamado. El agujero en la calavera del rey Tutankamón concuerda con el tipo de agujero que se hacía durante la momificación. No tuvo nada que ver con un asesinato ni nada similar ni hubo ningún acto delictivo. Cómo murió el rey sigue siendo un misterio pero la ciencia puede ayudar a desvelar cómo vivía. Parece ser que el faraón no era tan majestuoso como su máscara mortuoria sugiere. Tenía esta bonita barbilla cuadrada. Aparte de eso su cara era estrecha y delgada. No deberíamos burlarnos del rey pero si el rey estuviera en el patio del colegio sería el niño al que le pondrían el mote de ratón o algo parecido. los escáneres muestran que el rey niño tenía dientes de conejo a diferencia de su famosa máscara. El tesoro con el que fue enterrado el rey niño puede decirnos aún más. La tumba de Tutankamón ha proporcionado más riquezas que todos los otros descubrimientos de Egipto juntos. Esta famosa máscara fue enterrada con seis cuadrigas enteras y con oro por valor de millones de euros. Pero lo que hace que esta tumba sea única es el hecho de que el hallazgo estaba del todo intacto. Más allá de todos esos fabulosos lingotes de oro que se cuentan prácticamente por cientos de kilos tenemos un equipo funerario completo de un faraón de Egipto. Los objetos nos cuentan cosas sobre la personalidad del faraón. Y estaban diseñados con la misma calidad que los que habría usado en vida. Es increíble que gastaran tanta energía para crear cosas como esos pequeños tapones de botella hechos de alabastro. Son perfectos, unas obras de arte exquisitas, pero no estaban hechas para que las viese la gente. Se enterraban con el rey y nunca se volvían a ver. El tipo de objetos revelaban cosas sobre en qué creía Tutankamón. Los egipcios creían que la otra vida era parecida a esta, pero mejor, así que tenías que llevarte todo contigo. Los objetos que el rey niño quería en el más allá eran los que había disfrutado en vida. Sabemos que le gustaba un juego de yeso llamado Sennet porque fue enterrado con varios tableros, desde uno grande de mesa a una versión de este tamaño de viaje hecha de marfil, es diminuta. Tutankamón era el soberano supremo de una antigua superpotencia, pero estos objetos no recuerdan su juventud y quizás nos permitan vislumbrar su carácter. La egiptóloga Nadia Lokma ha descubierto pruebas fascinantes en el eje de una de las cuadrigas doradas de Tutankamón. Si miras aquí descubrirás que en el eje hay unas líneas muy profundas, todo alrededor, aquí y aquí. Y si la mueves descubrirás que están en derredor. Estas marcas demuestran que la rueda se movía. Cuando se movía dejaba esta marca. Sugiere que el joven rey, igual que los adolescentes de hoy, tenía pasión por la velocidad. Parece probable que Tutankamón fuera enterrado con una cuadriga con la que había corrido por el desierto de Egipto. Es solo un ejemplo de cómo los análisis modernos nos permiten vislumbrar la personalidad del niño faraón. Mientras el descubrimiento de Howard Carter mostró el faraón al mundo, la ciencia moderna está mostrándonos al hombre. Es posible que un análisis exhaustivo de los objetos de la tumba y de la momia desvele más detalles sobre el ser humano que está detrás de la máscara. Pero en el antiguo Egipto la inmensa mayoría de la población no eran reyes o reinas. Eran hombres y mujeres normales y trabajadores. Aunque las ruinas que quedan nos permiten saber cómo era el antiguo Egipto, es más difícil saber cómo vivía su gente. El quinto descubrimiento nos da la posibilidad de entender la vida de la gente normal en la ciudad de los constructores de tumbas. Es como una mirilla, una mirilla de pisgón a la vida del antiguo Egipto. La ciudad de los constructores de tumbas. La ciudad de Deir el Medina ofrece una perspectiva poco común de la vida diaria en el antiguo Egipto. Se encuentra en la orilla oeste del Nilo. Los restos de una ciudad egipcia sin contaminar son un descubrimiento excepcional y muy valioso. Deir el Medina permaneció intacta desde que sus habitantes se fueron, así que es un gran recurso para reconstruir las vidas de los antiguos egipcios. Perdura porque se construyó con piedra. La mayoría de las ciudades del antiguo Egipto se hicieron en las orillas inundables del Nilo con barro cocido que al final se acababa deshaciendo. Lo espectacular y afortunado de Deir el Medina es el hecho de que haya sobrevivido. Era el hogar de 280 personas y fue construido en una localización insólita. Está en el alto del desierto aún ahora andando del Valle de los Reyes. Esto lleva a los arqueólogos a pensar que se hizo aquí a propósito para alojar a la gente que trabajaba en el valle. Les encargaron la edificación, la construcción y la decoración de las tumbas de los reyes en el valle. Parece ser que las familias vivían en su propia casa de una planta. Esta era la puerta principal de una casa de un hombre que yo creo que era uno de los capataces. Debía de ser una persona muy influyente. Los artesanos, orfebres y constructores de tumbas disfrutaban de una alta posición social en una tierra en la que la mayoría trabajaban duro muchas horas como granjeros. los obreros tenían un trabajo fácil si se piensa bien. Parece que de media trabajaban dos o tres días. Recibían pescado y vino en ocasiones especiales. Probablemente les gustaba el trabajo que tenían. Además de construir tumbas de faraones, los habitantes de Deir, el Medina, construyeron las suyas propias. Y examinando las obras de arte de sus paredes, los arqueólogos pueden empezar a hacerse una imagen de la gente que vivía allí. A una hora a pie del Valle de los Reyes están los restos de una ciudad excepcionalmente intacta. Es una ventana a la vida de los antiguos egipcios. Podemos aprender mucho sobre la vida diaria gracias a las tumbas de Deir el Medina. El arte muestra una comunidad floreciente de gente de éxito y próspera. Pero las pinturas murales revelan cómo los habitantes querían ser vistos, no cómo eran en realidad. Cuando observas las tumbas y los monumentos, están posando, van con la ropa de los domingos, están viviendo una vida ideal, pero solo es un ideal. Pero hay pistas en Deir, el Medina, que sí arrojan luz sobre la vida privada de sus ciudadanos. Pasaban muchas cosas, cosas de las que no querían que te enteraras. Las pistas están por todas partes. Los alrededores de la ciudad son de caliza, así que cualquier trozo de montaña que se soltara con una cara plana como esta era una superficie potencial para escribir. Y los residentes de Deir, el Medina, explotaban ese potencial al máximo. Para los antiguos egipcios, esto sería como un post-it. Podían usarlos simplemente agachándose y cogiendo un trozo del suelo. Ya está, material para escribir. Estos trozos, conocidos por la palabra de origen griego ostracón, se usaban tanto para registros oficiales como para notas privadas. Deir el Medina nos da una buena idea sobre una amplia muestra de la sociedad. No eran solo los hombres, sino también las mujeres. Las pruebas arrojan luz sobre un aspecto poco conocido del antiguo Egipto. El papel de la mujer en la sociedad. Vemos sus actividades económicas y administrativas, sucesos en los que participaban, como por ejemplo contratos legales en los que demandaban a alguien por el impago de bienes o servicios. Tenemos pruebas de mujeres que tenían propiedades, su propio trabajo y sus propias vidas. Las mujeres en el antiguo Egipto tenían derechos más incluso que las mujeres de la sociedad romana y griega e incluso más que las de la Europa de los siglos XVI y XVII. Los ostracones que usaban para enviar mensajes entre amigos suponen pruebas de un valor incalculable de cómo vivía realmente el egipcio medio. Podemos ver a los verdaderos egipcios soltándose de verdad. También revelan cómo pasaban el tiempo en su vida personal. Les gustaba beber, obviamente les gustaba fornicar y les encantaba cotillear. Gracias a ellos se puede reconstruir la vida de hace 3.000 años y saber cómo vivían y todo gracias a una caliza escrita. Las pruebas en Deir el Medina revelan que no tenían unas vidas muy diferentes a las nuestras. este descubrimiento nos dice por primera vez cosas no sobre reyes sino sobre la gente corriente y sus vidas. Los egipcios eran gente muy espiritual. Creían que los muertos seguían influyendo en todos los aspectos de la vida de Egipto desde más allá de la tumba. En el siguiente episodio Sahih Hawass nos ilustrará sobre esa otra vida reabriendo una tumba que ha permanecido décadas cerrada. Urgaremos en el funcionamiento de un superordenador mágico de 100 metros de largo y nos encontraremos con los cinco mayores hallazgos arqueológicos que han cambiado nuestra percepción de los misterios del antiguo Egipto. Egipto una de las mayores civilizaciones del mundo antiguo. se han necesitado más de dos siglos de exploraciones y excavaciones para ir destapando sus misterios. Ahora, usando técnicas de investigación de última generación, vuelven a revisar estos descubrimientos. Por primera vez, los egiptólogos más importantes del mundo se han reunido para desvelar los diez mayores misterios del antiguo Egipto. Misterios de Egipto Durante los últimos 200 años, nuestros conocimientos sobre la cultura del antiguo Egipto han ido creciendo. Se han producido incontables descubrimientos, pero se podría decir que diez de ellos encabezan la lista por orden de importancia. Cada uno de esos diez grandes descubrimientos es un tesoro en sí, pero también son la entrada a una de las civilizaciones más extraordinarias que nuestro mundo ha visto. Estos descubrimientos son portales al pasado y nos permiten ver cómo vivían los antiguos egipcios, cómo pensaban, qué hacían. Previamente hemos explorado los cinco primeros hallazgos de los diez más extraordinarios, desde la tumba de Tutankamón a la gran pirámide de Giza. Pero es imposible entender la vida egipcia sin entender sus creencias sobre la vida tras la muerte. Lo que tenemos aquí es la guía del autoestopista o un manual básico de la otra vida. La tumba del faraón Seti I. El Valle de los Reyes contiene 63 tumbas. Una de las más grandes es la del faraón Seti I, nuestro siguiente descubrimiento excepcional. Proporciona abundante información sobre la actitud de los antiguos egipcios sobre la vida tras la muerte. La tumba de Seti I es una de las más extraordinarias que hay en el Valle de los Reyes. Su descubrimiento en la orilla oeste del Nilo hace dos siglos fue casi un milagro. A finales del verano de 1817 un explorador italiano llamado Giovanni Belsoni llegó al yacimiento. De joven había trabajado como forzudo de circo pero su segunda carrera fue la de explorador. Inspeccionando la geología del Valle de los Reyes el aventurero italiano descubrió ocho tumbas en solo dos semanas. A la tercera semana ya había duplicado el número de tumbas que se sabía que existían allí. Pero hasta el 16 de octubre Belsoni no hizo el hallazgo que le aseguraría su reputación. Cuando Belsoni encontró esta tumba en 1817 fue un milagro. Le brillaban los ojos. Encontró un pasillo pequeño y pensó ¡una tumba intacta! Para proteger el arte mural de la humedad y los contaminantes la tumba de Seti está cerrada al público. Pero como director del departamento de antigüedades el doctor Jaguas tiene autoridad para acceder. La entrada baja majestuosamente por el lecho de roca. La tumba está excavada en la profundidad de la roca más de 100 metros. contiene algunas de las obras más espectaculares que tenemos del antiguo Egipto. Cada superficie disponible está pintada. Lo que te deja sin aliento no es solo la belleza de las formas sino también los colores tan vivos empleados. Una de las bellas escenas muestra la relación entre Seti I y la diosa Nutt. Pero lo asombroso es que en todas las escenas se puede ver que ella lo abraza para mostrarle su apoyo y su bendición para ir hasta la otra vida. Los arqueólogos están analizando las pinturas para entender mejor qué creían los antiguos egipcios que le pasaría a su faraón tras la muerte. Es de los pocos enterramientos del Valle de los Reyes que nos dice cómo esta tumba convertiría al rey en un dios. Los antiguos creían que por el día el dios del sol Ra conducía el sol a través del cielo trayendo vida a la tierra. Pero de noche viajaba al inframundo para luchar contra demonios que amenazaban Egipto. El ciclo era de vital importancia. Los egipcios creían que si no se completaba el sol no saldría. el nilo dejaría de fluir y se acabaría el mundo. La tarea de Seti después de su muerte sería ayudar al dios en esta lucha. El rey se unía al ciclo solar durante las horas que pasara por el inframundo y era muy importante que formara parte de ese ciclo porque era su función en el otro mundo. Pero el faraón tenía que asegurarse de resucitar después de su muerte. La obra de arte que Seti encargó para su tumba no sólo contaba una historia. Tenía el propósito de contener un código mágico que garantizaría el cumplimiento de sus obligaciones celestiales. De los diez mayores misterios del antiguo Egipto la tumba de Seti I es lo que más cosas indica de las creencias de los egipcios sobre la otra vida. Las pinturas de la tumba revelan que tras su muerte el faraón debía resucitar y ayudar al dios del sol Ra en su lucha contra los demonios del inframundo. La tumba es una máquina de resurrección. Las propias escenas y las palabras inscritas en los muros son como códigos informáticos como un manual de instrucciones. La obra de arte codificada deja totalmente claro que para los egipcios estos rituales tendrían consecuencias reales. Si crees en la magia una varita mágica no es diferente a un martillo. Es una herramienta. Funciona. Cumple un propósito. Aquí las imágenes de las paredes representan el paraíso donde gobierna el dios Osiris. La obra de arte muestra claramente a Seti siendo recibido por el dios. Pero esto suscita un problema. ¿Cómo podría estar Seti con Osiris en el paraíso al tiempo que está en el inframundo con Ra luchando contra demonios? La respuesta está en la idea que los egipcios tenían de lo que era posible en la otra vida. Los egipcios eran muy listos respecto a su otra vida. Creían en la multitarea. La religión egipcia sostenía que sus dioses y faraones podían estar en muchos lugares al mismo tiempo. Hay que entender que el punto de vista racional, el punto de vista lógico, es un constructo de la mente occidental que proviene de la antigua Grecia. Los egipcios, en vez de ver las cosas como contradicciones, las veían como dos caras de la misma moneda. Gracias al descubrimiento de la tumba de Seti I y la posterior investigación sobre su contenido, tenemos una idea más clara de cómo veían su mundo y el que había más allá. Pero todavía se están descubriendo vestigios del antiguo Egipto. Algunas estimaciones sugieren que de los templos, edificios y objetos egipcios que perduran, el 70% aún están enterrados. Como el templo perdido de Ahmín. El templo perdido de Ahmín. Algunos eruditos creen que los antiguos egipcios construyeron muchos más monumentos de lo que se pensaba. El templo perdido de Ahmín es un testimonio impresionante que apoya esta teoría. Egipto es famoso por las pirámides que hay cerca de Giza en el norte. Los visitantes también acuden en masa a los extensos complejos del templo de Luxor en el sur. Pero nuevas pruebas sugieren que los egipcios construyeron a una escala colosal por todo el país. para los turistas e incluso para muchos egiptólogos el centro de Egipto es terra incógnita. ¿Podría esta zona desconocida ocultar el templo más grande descubierto jamás? Ahmín está situado en el centro de Egipto 320 kilómetros al sur del Cairo. Aquí hay indicios de un enorme templo pero está enterrado bajo la ciudad moderna. Es difícil para los arqueólogos trabajar en asentamientos egipcios por un motivo. Si era un buen lugar para vivir en el pasado lo es en el presente y la gente sigue viviendo allí. Uno de los problemas de Ahmín es que es un pueblo vivo y una ciudad que ha crecido con los milenios. Así que el antiguo centro de Ahmín fue absorbido por el desarrollo urbano. Pero la urbanización de la ciudad moderna puede ser una ventaja. La urbanización es un arma de doble filo y más en Egipto. Cuando en un yacimiento como Ahmín decidieron construir una oficina de correos en los 80 y abrieron una zanja se toparon con una estatua magnífica. En 1981 mientras hacían los cimientos para un nuevo proyecto urbanístico los trabajadores destaparon la base de una gran estatua. Era de Ramsés el Grande uno de los faraones más poderosos de Egipto. La altura de esta estatua podría superar los 55 metros. Era gigante. Entonces a sólo 50 metros de allí descubrieron otra estatua inmensa. Estamos frente a los pies de la estatua más hermosa completa y grande de una fémina jamás creada en el antiguo Egipto. La estatua es de la esposa de Ramsés Meritamón. Muchos creen que era la legendaria reina que encontró a Moisés y lo crió como a su hijo. La magnitud de las dos estatuas da una pista del tamaño del templo. Pero cualquier otra ruina que pudiera existir está enterrada bajo la ciudad moderna. Los arqueólogos deben descubrir qué hay ahí sin excavar. La egiptología es una ciencia rigurosa porque no sólo implica excavación también implica muchísimos análisis. La primera pista que obtuvieron de qué podría encontrarse bajo la superficie proviene de escritos de viajeros de hace más de mil años que hablan de un yacimiento colosal en Ajming. El sol ha tenido tiempo de salir y volver a ponerse antes de que hubiera terminado de explorar las ruinas. Una segunda pista de la posible magnitud es que todos los templos de Egipto seguían un plano similar. Los templos del Antiguo Egipto son la morada de los dioses, algo así como el punto en el que el reino divino conecta con el de los humanos. La idea era hacer un modelo arquitectónico del cosmos y hay una especie de distribución formal en esos templos. Como las iglesias, mezquitas y templos modernos, los templos del Antiguo Egipto seguían una distribución determinada. Así que si los arqueólogos estudian un templo totalmente visible, pueden aplicar esos conocimientos al yacimiento de Ajming. Este es el templo de Amon Ra en Luxor, a 170 kilómetros al sur. Analizando su distribución, los expertos pueden predecir dónde podría estar enterrado el resto del yacimiento de Ajming. Mansur Boreik es un especialista en diseño de templos. Creo que el templo de Ajming era más grande que este, pero tiene la misma distribución que el templo de Luxor. La distribución estándar siempre empieza con un largo paseo de piedra. Este lleva a una inmensa puerta flanqueada por dos estatuas. En Ajming es donde se encontraría la estatua de Ramsés. Dentro hay un patio. Esta podría ser la ubicación de la estatua de la reina Meritamon. Pero este es sólo el principio. Hay más patios que se extienden por 240 metros hacia el santuario interior. Tengo una imagen del yacimiento en el ordenador. Como conoce tanto la localización de las estatuas de Ajming como la distribución del templo de Luxor, el doctor Bechner puede calcular la magnitud de este templo. Podemos hacernos una idea de la magnitud del templo por este campo de fútbol que se encuentra en la parte superior derecha de la imagen. Se puede ver que la extensión probable de este templo abarca cuatro o cinco veces la longitud de ese campo de fútbol. Nos podemos hacer una idea de que era un templo realmente inmenso. incluso sin una excavación completa los arqueólogos pueden estar casi seguros de que el templo de Ajming fue construido a gran escala. Esto podría ser el principio del templo y el santuario podría estar bajo aquellas casas. Deben hacer más investigaciones antes de poder determinar el tamaño exacto. Podremos descubrir de verdad el templo completo. Pero algo está claro se está desvelando una nueva imagen del antiguo Egipto. Era una nación más grande y desarrollada de lo que imaginábamos. Debieron de urbanizar una franja continua a lo largo del Nilo. No sólo en los yacimientos famosos del norte y el sur sino también en el mismo centro de Egipto. El gobernante más famoso de esta superpotencia fue Ramsés el Grande. Unas imágenes en los muros de uno de los templos más grandiosos de Egipto ilustran el dilema que casi lo destruye. Nuestro octavo descubrimiento es el templo de Abu Simbel. El paradigma del ego de Ramsés o de la divinidad de Ramsés y la espectacular naturaleza de sus logros tiene que ser Abu Simbel. El gran templo de Abu Simbel da fe del dilema al que se enfrentaron los faraones. ¿Cómo reinar como Dios y como hombre? Los relieves de los muros del templo cuentan la historia de lo cerca que estuvo el gran faraón de fracasar en su misión. Abu Simbel está en el sur de Egipto cerca de la frontera con el actual Sudán. En la roca hay talladas cuatro estatuas gigantes y cada centímetro de los muros está cubierto con ilustraciones que representan los triunfos del faraón. En 1871 cuando el aventurero Giovanni Belsoni llegó al yacimiento el templo había sido totalmente cubierto por el desierto. Belsoni se puso a trabajar extrayendo miles de toneladas de arena pero cada cubo que sacaba era reemplazado por más arena que se deslizaba por la duna. A punto de rendirse descubrió una solución sencilla al problema. Al mojar la arena se quedaba en su sitio. Tras cuatro años de lucha Giovanni Belsoni finalmente encontró la entrada del templo y se convirtió en el primer hombre en entrar en siglos. El templo de Abu Simbel fue construido en honor al rey y guerrero más importante de Egipto Ramsés II también conocido como Ramsés el Grande. Ramsés II fue uno de los reyes más famosos de la historia del antiguo Egipto. Reino a más de 67 años y convirtió la tierra de Egipto en un museo abierto de sus logros. Pero el análisis del arte mural y las estatuas han revelado las luchas a las que se enfrentó Ramsés como líder de Egipto. Su primera función era defender la nación. Era el campeón guerrero, el héroe que defendió Egipto de todos sus enemigos. Su segundo rol era uno religioso. El rol del faraón en lo religioso no era sólo de líder de los fieles o intermediario entre la humanidad y los dioses, sino que el rey tenía un pie en el mundo divino y otro en el mundo humano. Su autoridad y poder dependían de su habilidad para cumplir con esos dos papeles. Pero Ramsés tenía tanto éxito como guerrero que al final se quedó sin enemigos con los que luchar. Y eso pudo minar su posición como gobernante. Unos relieves dentro del templo ilustran este dilema. La historia empieza con una batalla. Ramsés II tuvo una batalla grande e importante, la batalla de Kadesh contra los hititas. Los hititas tenían un imperio que se extendía desde el norte de Turquía hacia Siria. Entre ellos y los egipcios se encontraba la ciudad de Kadesh. Los relieves de Abu Simbel contienen el testimonio completo más antiguo de una contienda militar descubierto hasta ahora. La batalla fue brutal. Aquí la figura muestra a los egipcios atacando y castigando a los hititas. Los están atacando con mucha fuerza. Los contendientes estaban casi igualados. Lo que hace que Kadesh sea tan singular es que fue un choque entre imperios. Ramsés tuvo que enfrentarse a todo el ejército hitita con todos sus aliados en el campo de batalla. Y de hecho creo que era algo poco común en la historia antigua que dos grandes ejércitos se enfrentaran en el campo de batalla. Los relieves de Abu Simbel representan un conflicto violento librado con la tecnología más avanzada de la época. Tenían por primera vez carros de guerra y caballos y así es como pudieron construir el imperio. Un carro egipcio era muy fácil de maniobrar. Viraba en muy poco espacio. La guerra con carros consistía en avanzar a 50 por hora hacia el enemigo disparando todas las flechas posibles y después dar la vuelta en retirada. Eran como carreras de bombardeo. Se acercaban disparando sus flechas y después los conductores viraban y se iban al galope hasta estar fuera del alcance enemigo para realizar otra incursión. al final Ramsés mantuvo a los hititas a raya y defendió con éxito su país. En el año 21 de su reino firmó un tratado de paz con el imperio hitita. Los hititas fueron los últimos grandes enemigos de Egipto. Sin batallas que luchar Ramsés ya no podía cumplir la función de guerrero. Ramsés tenía un problema político. Abu Simbel revela su solución. La manera en la que lo resolvió fue ir al extremo opuesto y enfatizar su papel religioso. Si no podía demostrar que era un guerrero porque no tenía con quién luchar podía decir soy un dios viviente. Ramsés declaró su divinidad. En ese punto Ramsés puso ambos pies en el mundo divino y se convirtió en un dios viviente. Abu Simbel se convirtió en un templo no sólo para los dioses sino para el propio Ramsés como dios. Aquí estamos entrando en el santuario lo sagrado del lugar sagrado el lugar donde Ramsés segundo desafió a los otros dioses y se situó entre ellos. Tenemos su estatua en el santuario con las otras estatuas de los tres dioses mayores de Egipto. Él es uno de ellos es igual a ellos. fue un golpe maestro político. Fue la tapadera perfecta para un anciano débil. Ser un dios viviente y no sabemos nada sobre sus facultades mentales. ¿Seguía viendo? ¿Se había quedado ciego? No lo sabemos. Al crear este personaje divino Ramsés se encargó del dilema político que su propio éxito había creado. y eso podría haber sido lo que le permitió convertirse en uno de los faraones con el reinado más largo de la historia. El penúltimo descubrimiento de los diez más importantes aclara uno de los períodos más turbulentos del antiguo Egipto. Es un relato de crimen organizado, robos, asesinatos y terrorismo consentido por el Estado. Los diez mayores descubrimientos de Egipto nos muestran el mundo de un imperio que duró tres mil años. Parte de lo que sabemos del antiguo Egipto viene de las tumbas de los faraones. Pero estas tumbas también dieron lugar a un misterio desconcertante. Una y otra vez cuando descubrían una tumba estaba vacía, no había momias. Uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología egipcia fue el hallazgo del escondite real. Los egiptólogos se vieron cara a cara con un quién es quién entre los grandes reyes. El escondite secreto de momias. El hallazgo del escondite de las momias reales desaparecidas nos cuenta muchas cosas sobre el estado político de Egipto en el zenith de su poder. Los vestigios se encuentran en la orilla oeste del Nilo. El Valle de los Reyes es el hogar de las tumbas de algunos de los mayores faraones de Egipto. Pero casi todas las que fueron descubiertas parecían haber sido saqueadas. Sin momia real ni tesoros. Pero a unos cinco kilómetros del Valle de los Reyes hay un cañón. No contiene tumbas y creían que tampoco secretos. Pero en 1890 un pastor que buscaba una cabra perdida halló en una grieta entre los riscos la entrada a una cueva. Y cuando entró en el hueco vio un pasillo de más de 60 metros es y cavado en la roca. Dentro estaban los restos de más de 50 enterramientos diferentes incluidas las momias de algunos de los mayores faraones de la historia. Para resolver el enigma de por qué estaban allí los arqueólogos tuvieron que contemplar el estado social y político de Egipto hace 3.000 años. Era una época en la que el mundo conocido estaba al borde de una guerra y Egipto corría el peligro de ser destruido para siempre. Se estaban maquinando cosas a nivel mundial que iban a surgir grandes imperios de forma consecutiva. Iban a por Egipto porque era de los más ricos del Mediterráneo. Unas sequías severas y las luchas internas entre facciones políticas habían llevado casi a la anarquía. Con tantos problemas los ecológicos los políticos y las invasiones extranjeras tenemos un caso de derrumbe del sistema. Cuando un gobierno complejo se enfrenta a varias amenazas y problemas si vienen de uno en uno se pueden solucionar pero si llegan todos al mismo tiempo el sistema no lo soporta y todo empieza a caer en cascada y a fallar. Cuando las instituciones se vinieron abajo el hambre llevó a la gente al único lugar en el que sabían que encontrarían oro las tumbas de los faraones. De noche la gente solía ir y entrar en busca de momias entraban en las tumbas y lo rompían todo. Estos actos de sacrilegio nacían de la desesperación. Una vez que esa línea entre la civilización y el caos se cruzaba nada ni la creencia en los dioses el miedo al sacrilegio o a la condena eterna impedían que se robaran tumbas y profanaran templos. Pero no era obra de un criminal cualquiera. Sin duda era el crimen organizado. Grupos de hombres organizados y bien estructurados con un sistema de jerarquía interna incluso. El robo de tumbas era una especie de industria en expansión. Este fue uno de los primeros ejemplos de crimen organizado de la historia. Todo el mundo entraba en el negocio de los robos de tumbas. Todo el mundo incluidos los oficiales superiores que si no estaban implicados en los robos hacían la vista gorda y se llevaban una gratificación. Pero algunos sacerdotes del templo de Luxor aún se veían como los guardianes de la religión egipcia y de las tumbas de los faraones. Se propusieron rescatar y esconder las momias reales. Querían proteger a los reyes cogieron todas las momias y las enterraron aquí. lejos de todo el mundo. No le revelaron el secreto a nadie. Gracias a que los sacerdotes salvaron esas momias, los científicos pueden estudiar los restos de algunos de los gobernantes más poderosos de la antigüedad. Si cierras los ojos y retrocedes miles y miles de años puedes imaginarte vivos a estos reyes. Después de que las momias fuesen descubiertas fueron llevadas al Museo Egipcio de El Cairo donde se conservan en cajas herméticamente selladas. Si entras en esta sala ahora ves cadáveres y cuando los observas te asustas, te ríes y sonríes y lloras pero cuando usemos la ciencia será la primera vez que todas estas momias nos hablen. Una de las momias era la del gran faraón Ramsés II. Esta es quizá la momia más famosa del Museo del Cairo. La mayoría de las cosas que sabemos de sus logros vienen de estudiar los textos y el arte de los muros de sus templos. Su monumento no presenta al verdadero Ramsés, al hombre, al de la vida diaria. Presenta una visión idealizada de quién era el rey como una figura superhumana. Pero el análisis de la propia momia podría permitirnos comprenderlo mejor. Un estudio forense de los dientes nos dirá cuántos años tenía cuando murió. Sin duda es un hombre anciano y lo digo porque aprecio un gran desgaste en los dientes y por la pérdida de algunos de ellos. El escáner muestra que Ramsés tenía un absceso grave en la boca. Solo los dientes le habrían provocado una agonía durante las últimas décadas de su vida. Pero cuando se descubrieron estas momias reales lo más revelador fue lo que faltaba. Los faraones habían sido enterrados con tesoros de valor incalculable pero ninguna de esas momias fue encontrada con nada valioso. Cuando ves esos céretros desmantados te das cuenta de que el oro y otras joyas y adornos han sido sistemáticamente arrancados de ellos. Esto demuestra algo más siniestro que los robos de tumbas a medianoche. Cuando alguien roba una tumba en medio de la noche y tiene miedo de que lo maten o de que un dios lo fulmine va a toda prisa con miedo intentará coger lo que pueda y salir corriendo. Pero esos cuerpos habían sido metódicamente saqueados. Esto sugiere que lo hacían los mismos grandes sacerdotes. La misma gente que los salvó sacó los últimos pedazos de oro y adornos que tenían encima. Aunque los sacerdotes eran tanto salvadores como ladrones dejaron a la ciencia un recurso inestimable. Fue un arma de doble filo porque estaban haciendo algo bueno al esconder esas momias en un lugar secreto y protegerlos de esta forma pero también robaban sobre la marcha. Varios de nuestros diez mayores descubrimientos nos acercan a las vidas de cada faraón. Pero por el escondite real entendemos mejor una sociedad al borde de la anarquía. Y cuando la nación se derrumbó otros imperios se apresuraron en sacar provecho. Egipto sufrió cientos de años de invasión. pero en vez de ser destruida la cultura egipcia era tan fuerte que fueron los invasores los que adoptaron las costumbres y creencias de su nuevo hogar. El poder de la cultura egipcia se muestra de forma espectacular en nuestro último descubrimiento. las pruebas están tanto encima como debajo de la arena del desierto. Si vas por debajo de la tierra encontrarás momias cubiertas de oro. De hecho había cientos de momias intactas perfectamente conservadas. El valle de las momias de oro. a lo largo de su historia Egipto fue atacado por muchos imperios. Los restos muestran que la cultura egipcia tenía la fuerza para perdurar. La cultura egipcia la sociedad egipcia y sus creencias religiosas conquistaron a los conquistadores. El oasis de Bajarilla en el desierto líbico. Las primeras pistas de que esta es una zona poco común están en la superficie. El suelo del valle está plagado de huesos y calaveras. Son partes de cadáveres enterrados extraídos por animales y una señal de que podría haber más secretos bajo la arena. El descubrimiento no fue hecho por ningún aventurero ni por ningún arqueólogo. El descubrimiento se produjo por accidente. En 1994 un burro se perdió en el desierto. Cuando el dueño fue en busca del animal lo encontró parado mirando un agujero en la arena. Miró dentro del agujero y encontró momias. Yo vine y empecé una excavación. Fue como un sueño. El descubrimiento de tantas momias intactas fue un regalo para la ciencia moderna. Al principio de la arqueología egipcia los primeros egiptólogos excavaron muchos cementerios, desenterraron cuerpos y huesos y tiraron las momias. Las dispersaron. Desecharon las momias de maneras que dejaron atónitos a los arqueólogos modernos. Incluso las usaron para hacer fuego, para cocinar. Las momias encontradas en bajarilla son un recurso poco común, sin contaminar y sin desperfectos. Tenemos toda una población, generación tras generación, en un solo lugar. Hace más de dos milenios, Egipto fue imbatido por los romanos. Muchos se establecieron aquí. Las momias enterradas en este valle eran de algunos de esos romanos. Pueden datarse sobre el año 300 a.C. Iban tras Egipto porque era uno de los países más ricos del Mediterráneo. Tenía todo el oro de África, sus cereales y todos los recursos del faraón. Era una pequeña joya de la corona para cualquier imperio. Aquí, los asentamientos fueron destruidos con el tiempo. Pero los estudios de las momias revelan que nada pudo destruir la cultura egipcia. Los egipcios tenían un sentido tan grande de la cultura y una historia tan larga que cambiaban ellos a sus invasores más que sus invasores a ellos. Estas eran momias romanas, pero la cultura egipcia determinó la forma de enterrarlas. La momificación empezó en el 3000 a.C. y siguió durante toda la historia de Egipto hasta la época romana. Hasta que llegaron a Egipto, los romanos envolvían sus cadáveres con tiras de lino. Al principio, la mayoría de las momias tenían la cara cubierta con lino como esta. Pero los egipcios creaban féretros y máscaras mortuorgias con cara. Aquí tenemos esta máscara con cara y todas las otras momias tienen máscaras. Las máscaras reflejan el cambio gradual del estilo romano al egipcio a medida que los invasores iban asimilando a las costumbres locales. Se puede ver esa unificación cultural, esa fusión sucediendo ante tus ojos generación tras generación. Pero las momias guardaban otro secreto. Para investigarlo, se llevaron varias a una instalación en la que las limpiaron y restauraron. Ahora se puede observar un hecho revelador. Las momias están cubiertas de oro. A los antiguos egipcios les encantaba el oro. Obviamente era de las cosas más caras del mundo antiguo, pero lo más importante para ellos era que creían que el cuerpo de un dios estaba hecho de oro. Eso concordaba con lo que los antiguos egipcios creían sobre la reencarnación y la vida tras la muerte. Cuando mueres, pasas de ser un ser mortal a uno divino. Por eso tenían oro encima. A veces literalmente sobre la cara y otras en los péretros y sarcófagos porque eso mostraba que habías pasado del estado mortal al divino. Las momias son la prueba de que los romanos adoptaron el uso egipcio del oro en sus creencias religiosas. Pero al mismo tiempo el diseño y el estilo de las caras reflejan la influencia de los nuevos colonos. Los egipcios aceptaban nuevas culturas y se adaptaban para incluirlas. Antes de que llegaran los romanos el arte y el diseño de los sarcófagos eran muy estilizados y no representaban fielmente a la persona que contenía. Los estudios de la momia del rey Tutankamón por ejemplo han revelado que no se parecía a la cara de su famosa máscara. Pero los romanos introdujeron un concepto nuevo en el diseño de máscaras el realismo. Así es como era realmente la persona. Este nuevo concepto individualizó a cada momia. Representaban la cara de manera realista. Ninguna momia era parecida a otra. Todas eran totalmente diferentes. Las momias de oro son la prueba de la fusión de lo faraónico y lo romano en una nueva civilización egipcia. Algo para complacer a los romanos y algo para complacer a los egipcios. Las momias del valle demuestran que pasara lo que pasara en su historia Egipto era tanto fuerte como flexible. Esto permitió continuar las creencias y tradiciones que eran esencialmente egipcias. El sentido de identidad les dio estabilidad para librarse de cualquier imperio y abrazar cualquier cosa nueva que llegase. Los diez mayores misterios de Egipto representan una extraordinaria colección de tesoros y juntándolos todos ahora es posible completar la imagen del mundo en el que vivían los antiguos egipcios. Los descubrimientos del antiguo Egipto han abarcado años de aventuras y búsquedas. Desde los primeros cazatesoros hasta las modernas técnicas forenses cada hallazgo ha arrojado luz sobre una civilización que empezó hace 50 siglos. Los antiguos egipcios fueron las personas más fascinantes y divertidas que vivieron en el mundo antiguo. pero la egiptología no solo posee información para académicos y científicos también resuena en el mundo moderno incluso en la actualidad. El legado del antiguo Egipto perdura 2000 años después de que la propia civilización se derrumbase. es la madre de muchas tradiciones culturales que consideramos derechos de nacimiento incluso en el contexto americano o europeo actual. Uno de los legados más importantes que dejaron los antiguos egipcios a la era moderna es la medicina. El primer dato sobre un cirujano profesional es de un hombre llamado Imhotep que trabajó en Egipto hace casi 5000 años. Las habilidades quirúrgicas fueron desarrolladas no para mantener viva a una persona en esta vida sino para conservarla para la siguiente. Los estudios de los cuerpos momificados de los faraones han revelado su impresionante pericia en disección. La momificación era un procedimiento complicado que requería una cuidadosa extracción de los órganos clave sin dañar el propio cuerpo. Al igual que la cirugía moderna la momificación requería fuertes conocimientos de anatomía. Y la medicina no es la única en deuda con los antiguos egipcios. Las técnicas de construcción moderna dependen de los conocimientos desarrollados a lo largo del Valle del Nilo hace más de 4500 años. La gran pirámide de Giza se construyó con tal precisión que su ancho varía menos de 5 centímetros en sus 230 metros de longitud. El matemático y filósofo griego Pitágoras es conocido como el padre de los números y se educó en Egipto donde se dice que aprendió mucho sobre geometría y puede que incluso se inspirara para desarrollar el teorema que lleva su nombre. Cuanto más exploran los científicos modernos el antiguo mundo egipcio más se revela la deuda que tenemos con esta civilización. Una nueva vía de investigación se oculta en el Valle de los Reyes. Desde la tumba de Seti I a los tesoros de Tutankamón el valle ha producido muchos de los hallazgos más importantes del antiguo Egipto. Pero aún podría guardar más secretos. Esto se confirma con el descubrimiento en 2006 de una tumba nueva llamada KV-63 y muchos científicos creen que aún hay muchas más tumbas por descubrir en el valle. Los textos nombran a muchos más faraones que el número de tumbas descubiertas. Las investigaciones proponen nuevas maneras de buscar las tumbas que faltan. Los arqueólogos sugieren ahora que los antiguos egipcios buscaban puntos débiles naturales en las rocas para que les fuera más fácil esculpir. En cuanto encontraba la zona de la concentración de la fractura el constructor de la tumba podía seguirla todo a lo largo porque era casi una línea recta. Richard Parisek inspecciona esas fracturas en el Valle de los Reyes. Si los antiguos ingenieros cavaban tumbas en líneas de fractura hace miles de años esos puntos débiles podrían revelar nuevos tesoros. Esto nos da un patrón de búsqueda que podría decir si vas a buscar incluye esto como parte de tu técnica de búsqueda. Solo el tiempo dirá si este enfoque producirá un descubrimiento tan asombroso como la tumba del rey Tutankamón. Pero todos los arqueólogos están de acuerdo en una cosa aún queda más por descubrir. Las futuras generaciones tendrán otra idea de los diez mayores descubrimientos y de su importancia gracias a los métodos que siguen evolucionando en la arqueología. Y mientras el mundo moderno sigue maravillándose con estos magníficos hallazgos los descubrimientos del mañana prometen darnos más para comprender mejor una de las mayores civilizaciones de la historia. de la historia. de la historia.